Buenas tardes, nos encontramos en la oficina del señor comandante Miguel Ángel Castillo Ramírez, quien anteriormente fungía como director de Ciudad Pública Municipal de Nicolás Romero. Señor, buenas tardes. Buenas tardes, señor Fernando. ¿Qué hizo usted en 100 días, los primeros 100 días que tomó posesión como director en Nicolás Romero? Bueno, pues lo que hicimos nosotros en 100 días, por primera cuenta, fue poner a trabajar a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de nuestro amado municipio, en el cual, en esos 100 días, nosotros aportamos un promedio aproximado, 1.167 remitidos al juez conciliador por diferentes faltas administrativas que se hicieron ahí en el municipio. Con referencia a lo que es el Ministerio Público del Fuero Común, tenemos un promedio de 74, por diferentes también aspectos, robo, portación de arma, actos lividinosos, violaciones que tenemos y un homicidio inclusive. En referente al Ministerio Público del Fuero Federal, tenemos 5 personas remitidas en ese tiempo, que fueron también por diferentes actos, portaciones de arma y la venta de droga. Esos son los datos que nosotros logramos aportar en el lapso de los 120 días. En cifra total, ¿cuántas personas fueron detenidas por su corporación en ese tiempo? En ese tiempo tenemos en cifras totales un promedio de 13.247 al juez conciliador. Al Ministerio Público Local tenemos un promedio de 964 personas por diferentes delitos, entre violaciones, robos y homicidios. Al Ministerio Público del Fuero Federal fue un promedio de 35, también por diferentes cosas, portaciones de arma y la droga. ¿Dio cumplimiento a alguna orden de presentación o de aprehensión, auxilio? Se dio un promedio de 40, más o menos, 40 órdenes cumplidas, 40 órdenes de aprehensión cumplidas, manejando el IPH, el informe policial homologado. ¿Esto cómo se maneja? Bueno, esto se maneja en el aspecto de que cada que la policía metía a alguien por diferente delito, por el que fuera, teníamos nosotros la obligación de hacer el IPH, el informe policial homologado, para subirlo a Plataforma México y pedir, solicitar los datos a nivel nacional de cada una de las personas que entraban ahí. Cuando tenía problemas en diferentes estados, pues, votaba la orden de aprehensión, tanto en el Estado de México, Distrito Federal o en el interior de la República. Esas fueron las aproximadamente 40 aprehensiones que se logró por parte de la policía municipal. Esos son los tres años, ¿verdad? Así es, apretivo. Señor, cuando estuve usted al mando de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Nicolás Romero, ¿a cuántos elementos dio de baja o cuántos se dieron de baja? Mire, fue un promedio de 80, más o menos, de 80 elementos de la corporación que por instrucciones de nuestro señor presidente en aquel tiempo de cero tolerancia se les dieron de baja a unos. Otros, pues, prefirieron renunciar. ¿Por qué se les dieron de baja a unos? A unos se les dieron de baja por diferentes situaciones, por no ser persona disciplinada, por no cumplir con su trabajo y otros, pues, por andar en malos pasos. Señor, sabemos del tema en lo que usted es habitante de Nicolás Romero. ¿Es así? Así es, muy orgullosamente soy habitante de este pueblo. Señor, sé que tiene usted experiencia, esa experiencia lo ha llevado a ocupar este puesto. Ahora, en la actualidad, con honradez, dando la cara a la Cámara, ¿cómo ve usted la seguridad pública de Nicolás Romero? Bueno, mire usted, la seguridad pública, por principio de cuentas, es un factor muy difícil, muy difícil cuando nosotros tenemos que proporcionar ese tipo de servicio a la comunidad. Un policía, usted lo sabe, que es muy difícil que quede bien. ¿Por qué? El policía está satanizado, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que dar el servicio a la comunidad, pero nunca quedamos, cuando quedamos bien con unos, quedamos mal con otros. Entonces, el impartir la justicia o el poder hacer que la comunidad se sienta protegida, pues muchas veces es bastante, pues es un poquito muy penoso, porque para unos quedamos bien y para otros quedamos mal. Usted me habla de cómo está la seguridad de Nicolás Romero. Bien, por lo que yo me he enterado en los medios de comunicación, por lo que yo me he enterado con las gentes que ven por allá, pues me hablan y me dicen que está un poquito alto el índice delictivo. Me preguntan a mí, mis vecinos, me preguntan a la gente que me conoce, que yo en qué nivel dejé a la delincuencia. Yo a la delincuencia en el último, la última asamblea plenaria que yo tuve como director de Nicolás Romero, yo la dejé en un 4.7%, que esos papeles yo nunca los hice, sino vienen directamente de Toluca. Esos documentos son hechos en base de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en base a las denuncias que se formulan en el Ministerio Público. Ahorita no sé en cuánto esté ese índice delictivo, lo desconozco. Pero lo que sí les sé decir es que erradicar la inseguridad es algo que no se puede hacer. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que poder trabajar es poder controlar a la delincuencia. Si se tiene controlada la delincuencia, no puede subir los índices delictivos. ¿Por qué? Porque vamos a tener en cuenta que en donde está el foco rojo, la policía debe de actuar ahí para poder correr a la rata. Si no la podemos agarrar, por lo menos vamos a ahuyentarla. Vamos a sacarla de ahí. ¿Y cómo la podemos sacar? Con operativos presencia. Con operativos presencia. Erradicar la inseguridad nunca nadie lo va a poder hacer. Señor, se comenta mucho que cuando usted salió de seguridad pública regresaron varios uniformados que usted había dado de baja o ellos habían renunciado. ¿Es verdad eso? Pues ese comentario se oye mucho y al parecer así es. Sí, así es. Hay varios elementos que se dieron de baja en ese tiempo en el que yo fungí ahí como director de seguridad pública y que al parecer sí andan trabajando ahorita en la dirección. Los volvieron a dar de alta. Pues le agradezco mucho su atención, señor. Le damos las más expresivas gracias. Muy amable. ¿Quiere agregar algo por último? Pues nada, nada más darle las gracias a su medio de información que se preocupa por la seguridad de nuestro querido municipio y pues enhorabuena por sus actuaciones.